Música Como todos ustedes saben, el sueño americano ha sido perseguido por millones en Estados Unidos. Y nuestra invitada de hoy no solo ha conseguido alcanzarlo, sino que además hoy utiliza su conocimiento para ayudar a millones de mujeres latinas. Hoy nos acompaña en Café Social y permítanme, voy a tomar aire, porque esta mujer tiene muchísimos logros y de los más variados. Fue, entre otras cosas, la practicante más joven en la historia de la revista Seventeen, la primera presidenta latina de una cadena de televisión en Estados Unidos. Escribió un libro que alcanzó la lista de los más vendidos del New York Times, fundó el Adelante Movement para motivar a mujeres latinas y hasta participó en el programa de televisión El Aprendiz, junto al mismísimo Donald Trump. Estamos viviendo Café Social a través de las pantallas de Canal 13, en esta producción conjunta con Caja Los Andes. Y como ya les anunciábamos, tenemos a una mujer simplemente extraordinaria. Su currículum es gigante. Bienvenida Nelly Galán, desde California, Los Ángeles, a Santiago de Chile. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nelly, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Feliz de estar aquí con ustedes. Me da mucha alegría. Gracias por tenerme en el show. Este es un programa que habla de emprendedores, de gente de distintos lugares del mundo que han cambiado la vida propia y la de muchos alrededor. Son personas como tú que cambian este planeta en forma positiva. Pero dentro de este largo y extenso currículum que tú tienes, hay algo que me llama muchísimo la atención. Y por favor, explícamelo. ¿Cómo es que en el origen de toda esta historia están involucradas unas monjas perversas? Cuéntame, por favor. ¿Cómo es esta historia? Bueno, ay, Dios mío. Bueno, imagínate. En serio, estamos en el medio de una crisis, ¿verdad? Y la primera crisis de mi vida fue cuando yo tenía cinco años y mis padres se fueron de Cuba, fuimos a España y llegamos a los Estados Unidos. Y como tú sabes, saliendo de una revolución sin nada, sin un centavo y sin mis padres hablar inglés. O sea, que yo me convertí en la traductora, la terapista, todo. Y mis padres, pobrecitos, tuvieron que empezar de nuevo. Y dentro de todo eso, ellos decían, esta niña es inteligente, vamos a ponerla en un lugar donde esté bien y donde nada le va a pasar. Y que sepamos que está protegida. Y me mandaron a una escuela de todas, de monjas. Y ahí estuve por toda, desde kindergarten hasta la escuela secundaria, high school, con todas niñas en una escuela de monjas. Imagínate. ¿Y qué pasó? Porque lo que entiendo es que tú, a muy temprana edad, creo que a los 16 años, escribes un artículo en el cual te vas en contra de las monjas y contra este colegio, finalmente. Un artículo que va a la revista Seventín, que es un clásico de los adolescentes de la época, en la cual tú le dices a los padres por qué no tienen que llevar a sus hijos a un colegio de monjas. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Empecé a tener problemas en esta escuela desde temprano. Porque mi familia no tenía dinero. La escuela era como una escuela de niñas, señoritas, medias, ricochonas, americanas. Y yo tuve varios problemas en la escuela. Yo era la única latina en la escuela, imagínate. Y me pasó algo interesante. En el segundo año de high school, que yo tenía casi 15 años, una de las monjas en una clase de inglés me acusó de que escribía un artículo para la escuela y me acusó del plagio. Y yo pensando, yo, hija de latinos, yo nunca hago nada mal hecho. Y tú sabes, imagínate, padres inmigrantes que dicen, usted no va a hacer nada mal hecho nunca. O sea, que yo era como la Virgen María. Y entonces yo llegué a mi casa tan enojada que esta monja me acusó del plagio. Y cuando se lo dije a mis padres, ellos tomaron al lado de la monja. Y yo me enojé tanto que yo, como lo único que yo sabía hacer, me encantaba escribir y mi favorita revista era Sevens. Entonces escribí un artículo. ¿Por qué uno nunca debe mandar a los hijos a una escuela de señorita de monja? Y envié el artículo. A los tres días vuelvo a la escuela y la mamá superior me dice, mira, chequeé tu artículo y tú sí lo escribiste, perdóname, te vamos a dar una A en la clase. Todo pasó. Tres meses después recibo en el correo una carta con un cheque por 100 dólares y dice, vamos a publicar tu artículo. Y yo digo, ¡ah! Y publican el artículo y mi mamá y mi papá histéricos. ¿Para qué usted se pone a hablar cosas de las monjas? ¿Por qué tiene que ser revolucionaria? No me puede ser revolucionarios. Llego a la escuela y la monja me echa de la escuela. ¡Guau! Y yo voy y regreso y digo, esto no es justo. Ustedes me dijeron a mí que vinimos a este país para tener libertad de que podamos decir lo que nos dé la gana. Por supuesto. Y yo he escribido que me dé la gana y mi mamá, ¡no! Y yo decido llamar al Departamento de Educación del Estado de New Jersey y me sale un señor afroamericano. Ok. Y los afroamericanos en Estados Unidos son más empoderados que los latinos. Ajá. Han peleado por sus derechos por mucho tiempo. Esa sí. Y yo le digo al señor, ¡esto no es justo! Y él me dice, bueno, no hay nada que puedes hacer porque la escuela tiene el derecho de votar, pero yo te voy a presentar a un reportero del periódico y tú vas a contar tu historia. Mira. Y al otro día, yo le hago la historia al reportero y al otro día sale, ¡niña cubana! La votan de la escuela por el primer amistamiento que dice libertad de speech. Y bueno, de un día para otro me vuelve famosa. Me imagino. Y la monja, cuando me trae a la escuela otra vez, me dice, yo no te bote de la escuela. Yo simplemente dije que no me gustó lo que tú hiciste. Pero tú eres tan inteligente que te vamos a graduar un año y medio antes de tiempo. ¡Guau! Y mi mamá y mi papá, ¡ay! Y no se dieron cuenta que la monja me estaba votando. Pero la revista Seventh-in, porque eso te dice todo de este país. Ajá. Este no es un país de gente calladita. Si tú hablas, si tú peleas, ¿a este país le gusta eso? Ajá. La revista Seventh-in me llamó y me lanzamos orgullosos de ti. Mira. Que peleaste por los derechos de todos los jóvenes inmigrantes. Y me ofrecieron ser la editora más joven en la historia de la revista. Tenemos aquí esa fotografía donde estás muy joven, siendo entonces una de las figuras más nobeles de esta revista. A ver, esto tiene que haber sido para ti la confirmación de que tus ganas de ir adelante, tu necesidad de expresarte, tenían algún sentido. Te estaban ofreciendo una plaza, tenías un trabajo a muy tempranada. Bueno, para mí lo que fue y lo que sigue siendo es que mis padres se sacrificaron tanto para traerme a este país, pero se volvieron miedosos. Porque en realidad la historia mía es de tomar ventaja de todo lo que los Estados Unidos ofrecen. A ver, allá... Yo creo que nunca hubiera podido ser yo, de mi familia, si yo me hubiera criado en otro país. Yo sinceramente no lo creo. A ver, tenemos una imagen de tu familia cuando eras aún más chiquitita. Este espíritu tuyo, emprendedor, nace a muy temprana edad. Entiendo que ya vendías productos cosméticos muy pequeñas, pero hay algo que dijiste que quedó ahí en el entredicho, que tú te tuviste que oponer a tus padres. Para una joven, eso es un salto de valor muy especial. Y hay un dato que me sorprende muchísimo, porque, ok, lo de Seventeen ya era un gran éxito, pero al poco tiempo te llaman de Austin, Texas para ofrecerte un trabajo en televisión. Entiendo que esta persona que te llama no sabía que tú aún eras menor de edad. Y te invita a que te incorpores a la cadena de televisión. Sí, ella me estaba... Yo estaba escribiendo artículos en Seventeen, y yo, acuérdate que fui a la revista Seventeen a los 15 años, y yo estaba ahí de 15 a 17. Y ella pensaba que tenía 20 y pico, porque estaba trabajando en una revista. Y me dice, vamos a hacer un programa de televisión, y yo quiero que tú vengas y seas una de las reporteras en el show. Y tuve que ir a mis padres y decirles, mira, esta gente quiere que me vaya a Austin, Texas, que ustedes lo saben, pero es lejísimo ir de Nueva York a Texas. Tres días por carretera. Mira, y mi mamá me dice, usted no se va de esta casa hasta que se case. Mira. Y mi papá, tú no te vas de aquí, tú vas a ir a la escuela. Y a mí me habían aceptado a la universidad, había empezado tomando clases mientras que se trabajaba en Seventeen. Y yo le dije, ustedes no entienden que esto es como una cosa súper grande. Es un programa de televisión que va a ser el primer programa como el show Sixty Minutes, 60 minutos, que en Estados Unidos es grandísimo, pero para teenagers. Claro. Y yo le dije, esto es como un honor. Ustedes no entienden que esto va a cambiar mi vida. Claro. No, usted no se va de aquí. Entonces me levanté un día a las tres de la mañana y yo había comprado un carro, una cacharra de carro. Ok. Y yo les dije, perdón, y yo me iba a escapar. Y mi mamá se despertó. Y yo, mira, mamá, I'm sorry, pero yo me tengo que ir. Tú no puedes manejar tres días sola. Pero tú estás loca, que va, mamá. Y yo, mamá, me tengo que ir. Y entonces empiezan mi mamá y mi papá a llorar, así, lágrimas. Y mi mamá, tú eres, tú no piensas en nosotros. ¿Cómo nos puedes dejar? Y yo, yo sé que en ese momento fui súper egoísta. Y yo hablo de esto mucho porque tantas latinas tienen sueños. Y por quedarse con los padres o con el marido o con alguien, no van. Y mi mamá cuando leí un libro, porque yo escribí mucho sobre eso en el libro. Sí, claro. Y mi mamá me dice, perdóname que yo hice eso porque tú en aquel tiempo eras mi terapista, tú eras mi traductora. Yo no tenía que manejar porque tú manejabas. Dice, y si no fuera que tú te fuiste ese día, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Es que, Nelly... Y yo creo que hay momentos en la vida donde uno se tiene que escoger a sí mismo. Sin duda que tu ejemplo, me imagino, ha despertado a muchísimas mujeres. Y principalmente mujeres latinas en Estados Unidos. Después de aquello... Bueno, a las mujeres que no todos los emprendedores. Que lo que sea que Dios te dio, ya sea inteligencia, sentido de matemática, lo que sea, belleza. Que Dios te lo dio, tienes que usatarlo. Porque todo pasa y la vida tiene muchas etapas. Y si tú no utilizas lo que tú tienes cuando lo quieres, entonces lo desperdicias. Pero a mí no me cae duda que de todas tus compañeras de la secundaria, pocas deben haber tenido el valor que tú tuviste. Ese arranque, esa decisión, esa autonomía de pensamiento y de alma, al poco tiempo te transforma en una de las grandes figuras de la televisión latina en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa contigo desde que te vas entonces a UCS-Texax? ¿Qué pasa de en adelante? Bueno, muy importante porque me vuelvo reportera. Y entonces de ahí me llaman de CBS, que tú sabes que es como uno de los canales más grandes. ¿Cómo no? El canal americano más como serio. Y me mudó a Boston y estoy trabajando como reportera. Una de las personas que entrevisté por casualidad era un productor muy grande de Hollywood. Y él me dice, ¿de dónde tú eres? Yo soy latina, cubana, va, va, va. Y me dice, el partner mío y yo acabamos de comprar el primer canal en español en Estados Unidos. Y yo le dije, perdónenme, señor, pero yo no quiero ir a trabajar en un canal hispano cuando yo estoy trabajando para las CBS. Y él me dijo, señor, ¿usted es rica o es pobre? Y yo, yo no tengo dinero. Mis padres están muriendo de hambre y yo soy reportera que no gano dinero. Y dice, tú eres latina y hablas español en inglés. Tú no sabes que el mercado hispano va a ser el mercado más importante en los Estados Unidos. Va a ser un mercado de billones y que si tú eres la empleada número uno del primer canal hispano, te vas a ser rica y vas a ser una persona muy importante. Dice, no tengas tu ego en ser, estar en cámara y ten tu ego en ser la primera empleada de algo que va a valer billones de dólares. Pero en ese momento yo creo que yo hice la decisión más increíble de mi vida. Porque me fui con dos personas que eran más inteligentes que yo, más ricos que yo, y fui la empleada número uno del canal 47 que se convirtió en Telemundo. Una carrera que por lo pronto aún no termina y que sigue cosechando muchísimos éxitos. Entiendo que también en este mismo proceso hay un momento determinante en que los dueños del canal venden esta empresa y uno de ellos, cuando tú le manifiestas, hey, ¿qué está pasando acá? ¿Hemos trabajado tanto para conseguir esto? ¿Por qué se acaba esta empresa? Y él te dice, bueno, prepara tus propias papas fritas. ¿Ahí hay un cambio nuevo en tu vida? Sí, yo estaba súper enojada con él porque le digo, ¿cómo usted me hizo esto? ¿Cómo vendió el canal? Y me dice, este es mi negocio. ¿Tú quieres un negocio? Búscatelo tú. Claro. Y al principio me fui a mi casa a llorar y después dije, estoy pensando suficientemente grande. Me acaba de hacer un favor este hombre. Y empecé y voy a empezar un negocio. Y lo triste de la historia es que empecé el negocio y por cuatro años no hice un centavo. Mira. Y tuve que hacer un millón de otros trabajos para ganar plata y me iba mal. Y yo estaba destruida. Y yo rezaba a Dios, Dios mío, mi mamá y mi papá. ¿Cómo puede ser? Para de tratar de ser empresaria. Búscate un esposo, te vas a poner vieja. Nadie te va a mirar. O sea, que todo el mundo me decía que no hiciera lo que yo estaba haciendo. Ajá. Y yo, diciendo, Dios mío, yo soy tan buena persona, yo he trabajado tanto. ¿Cómo no me das un chance? ¿Qué llegó? ¿Qué ocurrió tras los cuatro años? ¿Qué pasó? Yo había tratado de vender, yo estaba tratando de vender programas. Porque yo como gerente del Canal 47, me faltaba, o sea, era difícil encontrar programación en Estados Unidos. Yo tenía que ir a Latinoamérica a comprar programación. Y yo pensaba que los latinos en Estados Unidos también necesitaban programación original en Estados Unidos. Ajá. Pero nadie entendía el mercado hispano. Todo el mundo me decía, tú estás loca, eso no va a funcionar. ¿Qué deseo? Y HBO, que ahora es una marca muy grande, pero en aquel tiempo estaba empezando. Yo fui y les dije, yo quiero hacer programas con ustedes. Y el presidente de HBO me llamó un día, después de cuatro años de nada, me dice, queremos lanzar HBO en Latinoamérica. ¿Quieres ayudarnos a hacer eso? Y yo, ok, pero ustedes saben que lo que yo quiero es hacer programación. Y empecé con eso, ayudándolos a lanzar HBO. Y da la casualidad que me fue tan bien, que empecé otro negocio lanzando canales americanos en Latinoamérica. Entonces hice HBO, ESPN, Fox, MGM, Sony, diez canales en Latinoamérica. Y yo viví en mitad de tiempo en Latinoamérica, en mitad de tiempo acá. Y me fue súper bien el negocio. Y de ahí ya todo el mundo me conocía y ahí pude empezar a hacer programación también. Tenemos un libro en pantalla que se ha transformado en un súper éxito de ventas. Y donde han aparecido los nilismos, que me parecen fantásticos. Son como tus máximas. Y si tú me lo permites, quiero repasar y que tú me vayas dando algunos comentarios acerca de cuatro que hemos seleccionado. Primero, hay que matar, para crecer, hay que matar al Príncipe Azul. ¿Cómo así? Es verdad, porque yo creo que especialmente las latinas, que vemos muchas telenovelas. Estamos esperando que alguien vaya a llegar y salvarnos. O que nuestro papá nos va a salvar. O que cuando tenemos hijos, los hijos nos van a salvar. O que un jefe nos va a salvar. O una jefa. O que el gobierno nos va a salvar. Y yo creo que lo lindo de llegar a la edad mía es que te das cuenta que no existe el Príncipe Azul. Que tú eres el propio Príncipe Azul. Total. Y que si tú llegas a entender que todo lo que tú necesitas en la vida, que todo lo que tú puedes querer, tú lo puedes conseguir tú. Y que tu pareja, o tu papá, o tu hijo, o tu compañía, o tu país, son como el merengue de la panetela. Pero no es la panetela, tú eres la panetela. Y es así como esta historia le ha ido haciendo sentido a tantas personas. Hay una segunda máxima, que esta es la que más me encantó, debo decir. Porque conozco a muchas mujeres que pueden sentirse identificadas con esto. Segunda máxima de adelante, el libro de Nelly Galán, dice... No compre zapatos. Compra propiedades. Esto es genial. A ver, háblame de aquello, por favor, Nelly. Es una realidad y también es una metáfora. Porque yo creo que para nosotros mujeres, a veces nos sentimos tristes, o nos peleamos con un hombre, o lo que sea. Y nos vamos a comprar ropa, zapatos, lipstick, lo que sea. Y todo eso, cinco minutos después, no vale nada. Claro. Y lo que yo creo, eso es, es falta de un sueño grande. En vez de decir, ay, quiero comprarme este carro, quiero comprarme esta ropa, decir, quiero comprar, quiero ser dueña de mi casa y tenerla pagada. Quiero tener un negocio, quiero comprar un edificio, quiero viajar alrededor del mundo, quiero poder retirarme a una edad temprana y vivir... O sea, que soñamos muy pequeño. Y entonces, y de verdad no creemos que somos capaces de tener sueños grandes y de conseguir esos grandes sueños. Yo empecé a los 31 años con 5 mil dólares a comprar en California, que en aquel tiempo estaba barato las bienes raíces. Y a los 45 tenía 16 edificios y me podía retirar si quería. Hice 5 veces el dinero en los edificios que en mi carrera de televisión, que es mucho decir. Una de las últimas máximas que quiero revisar contigo, te digo Nelly, nos quedaríamos contigo muchísimo tiempo. Pero lamentablemente, como bien sabes, en televisión el tiempo corre muy rápido. Esta máxima, que también me hace mucho sentido, dice así, piensa como el dueño de todo lo que haces. ¿Cómo así, Nelly? Bueno, que mucha gente va a trabajar para otra gente. Y dice, ay, odio este trabajo, es lo peor, bla, bla, bla. Y en vez, como yo siempre pensé, a mí, yo he trabajado para un montón de gente que fueron horribles. He hecho trabajos horribles. Pero nunca pensé, este trabajo es horrible o esta persona es horrible. Y yo pienso, si este negocio fuera mío, ¿qué yo haría? Yo me siento siempre como que yo soy una estudiante y que estoy estudiando pesas. Y si yo tengo un dueño, yo estoy trabajando por un dueño de una empresa, y yo digo, este hombre no sirve para nada. Oh my God, si esto fuera mi negocio, esto es lo que yo haría. Así es donde yo gastaría el dinero. Siempre tienes que pensar que cada experiencia, mala o buena, es un aprendizaje. Y tú tienes que sentirte siempre como el dueño de donde tú trabajas, aunque tú no seas el dueño. A ver, total. A propósito del mundo que estamos viviendo, a propósito de lo que está pasando, no solo en tu país, no solo en nuestro país, sino esta sensación de crisis planetaria. ¿Cuál sería tu mirada para lo que viene? ¿Cuál sería el lugar donde deberíamos instalarnos para crear un mundo mejor? Yo creo que yo he tenido muchas crisis en mi vida. Esta no es la única. Mi hijo me dice, este es el peor año. Yo le digo, lee la historia, lee la Biblia, estas cosas han pasado millones de veces. Y a veces pasan cosas de la naturaleza, fuegos, huracanes, pandemia, y también pasan huracanes en tu vida. Un divorcio, una muerte, algo pasa. Si no estamos preparados para crisis, no lo vamos a hacer. Y en las crisis sabemos que es un momento para cambiar tu vida. Para parar y decir, ¿qué es lo que no está funcionando en mi vida? ¿Qué hice mal? No tengo suficiente dinero guardado, para la próxima tengo que guardar dinero. Este trabajo que tengo no me gusta, tengo que cambiar el trabajo. Esta relación no me conviene, tengo que cambiarla, porque la vida es corta. Y yo también creo que hay que darse cuenta que también en las crisis, después de la crisis, viene la abundancia. O sea, yo he hecho mucho dinero en momentos de crisis, cuando la economía se cae en los Estados Unidos, y yo voy y compro más edificios, compro, empiezo negocios nuevos, porque es el momento de empezar cosas más baratas. Es verdad. So, recuerden que en cada crisis es un momento de decir, ¿cómo empiezo mi vida? Tal cual. Cosas tienen que morir para que otras cosas puedan renacer. Y también, en vez de pensar, ¡ay, tengo miedo, me voy a morir y todo se va a acabar! No, es el momento de hacer lo contrario de lo que uno piensa, reinvertir más, invertir en cosas, porque después de la oscuridad viene la luz. Es verdad. Así es, así será, y esperamos que cuando aparezca nuevamente la luz, tengamos la posibilidad de reencontrarnos en un abrazo fraterno. Tengo un regalo de Caja Los Andes y de Canal 13 para ti, Nelly. Te lo voy a dejar personalmente a Los Ángeles, California, en un próximo viaje, para que esto no quede aquí en el aire. Nelly Galán, muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de esta conversación en Café Social. Gracias, Sergio. Y acuérdense que el libro mío en español se llama Adelante, porque yo lo digo así, ¡adelante! Porque para atrás no se puede ir. Siempre hay que ir para adelante. Nuestros abrazos a toda la gente que te rodea y nosotros comenzamos a despedirlo a usted. Muchas gracias por ser parte de esta fascinante conversación con una estrella latina a nivel mundial. Por ahora, Café Social se despide. Hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias. Ya nos vemos aquí en Canal 13. Chao.